Música Soy Salvador Tinoco, Alcova, vivo aquí en Cartagena, nací en el antiguo hospital de Marina, que actualmente es la Universidad Politécnica, y bueno, estos señores me han ofrecido hacer un reportaje que ha aceptado, y aquí estamos para responder las preguntas oportunas. Música Yo tengo un FP2 de electrónica, que fue lo que estudié al mismo tiempo que trabajaba con mi padre y aprendía el oficio de carpintero de Rivera y calafate, porque además siempre ha existido el carpintero de Rivera, que era el que construía la embarcación, y el calafate, cuando era un barco muy grande, era el que iba detrás de él, cuando se acoplaban las tablas y terminaba de forrar, entonces el calafate metía la estopa en las juntas de la madera, que normalmente es juntas de madera, pues eran las testas y lo que es la junta larga de la tabla. Bueno, entonces pues yo siendo crío, pues ya como mi padre antiguamente era, tenía que ganar el duro de cualquier manera, pues se llevaba al patio de la casa, los vasquitos pequeños de 5 o 6 metros, y lo reparaba en el propio patio de la casa, con lo cual, pues claro, siendo críos, pues te llamaba la atención y te arrimabas allí. Entonces, pues a partir de ahí, pues empezó a llamarme la atención, y tal fue la cosa que, bueno, yo estudiaba por la mañana en el instituto, cuando terminé la EGB, y luego me puse en el instituto Almirante Vastarreche, que es el que tenemos ahora mismo detrás, actualmente es Pérides, me parece que es como se llama ahora, pues ahí hice un FP2 de electrónica, y eso me sirvió para presentarme a posiciones, y bueno, tengo, además de trabajar en este trabajo, este es mi segundo, mi primer empleo, digamos. Yo soy funcionario del ministro de Defensa en el electrónico, y este es mi segundo trabajo conseguido, pues a través de... Tal fue la cosa que, bueno, llegó un momento que me... Esto me llamaba mucho la atención, y también tengo un FP1 en madera, en la especialidad de madera, que conseguí presentándome por libre en Murcia, en la antigua, no me acuerdo cómo se llamaba, la Politécnica de Murcia, y entonces se impartía el curso de maderas, que había mucha gente de Yecla, y de otros sitios próximos, que iban ahí a sacarse también una titulación, que bueno, en un momento dado les podía hacer falta, con lo cual, pues bueno, yo al margen de todo, pues me ha gustado, me ha informado, he leído, cuando en un principio, pues había los libros que teníamos asequibles, no es como ahora en internet, que lo tienes todo, pero antes pues tenías que buscar si querías aprender algo, con lo cual, pues yo me informé e intenté aprender el tema. Tal fue la cosa que por circunstancias de la vida también me presenté al cuerpo de carpintero de Rivera y Grada, que es una especialidad que había antiguamente en el Ministerio de Defensa, y actualmente ya no la hay. Y entonces fui a Madrid y oposité, y actualmente tengo una plaza en esencia también de la especialidad de carpintería de Rivera y Grada, que es realmente el que está así, es el San Pedro del Arsenal, lo que es el santo de la confradía de San Pedro, es carpintero de Rivera y Grada del Ministerio de Defensa. Pues yo tengo una plaza también en ese sentido, de carpintero de Rivera y Grada, que tuve que examinarme en Madrid, me pusieron a diseñar una cuaderna de un barco, cosa que yo hacía con mi padre muy asiduamente. La empresa ha tenido transformaciones a lo largo del tiempo, y en principio pues empezó trabajando como una comunidad de bienes, que se llama Tino Cosebé, que de eso está grabado en la puerta. De aquella, pues dos de mis hermanos, que somos cinco hermanos, pues estaban trabajando uno de mecánico y otro de carpintero, y decidieron, junto con los otros hermanos, que dos de nosotros estábamos en el Arsenal, y otro que no tenía oficio también se metió, llegamos a estar cinco hermanos en la antigua comunidad de bienes Tino Cosebé. Bueno, con el paso del tiempo, la cosa fue a mejor, y vimos oportunidad a través de comenzar a trabajar en Avantia, en la antigua Bafam. Estuvimos haciendo trabajos en los megayates, en los barcos estos ya, donde para trabajar ahí, pues tenías que ser muy especialistas en el tema. Nosotros hicimos trabajos sobre todo de cubiertas de teca, en un italiano de 60 metros, que hubo que ponerle toda la popa de madera de teca. Hicimos interiores, hicimos protecciones, porque también hacíamos protecciones en tan con tablero, para cuando hay que hacer trabajos, por ejemplo, de calderería o de mecánica, donde había chisporreos de lo que era el acero, pues teníamos que protegerlo, y entonces se revestían los mamparos de los camarotes, se revestían con tablero y con cinta, y con cinta, para que todo se quedara protegido para los trabajos de manchas, de apoyarse en los mamparos o en las puertas, y que se... Entonces todo eso, hemos hecho trabajo de diversos tipos en Avantia durante un periodo, en el cual nos fue bien, y compramos una nave industrial en el polígono, y ya decidimos pasar a una sociedad limitada, a Navaltino SL. Esta sociedad limitada, pues duró aproximadamente 7-8 años, hasta que vino la crisis de 2008. De aquella, teníamos la nave industrial funcionando, lo habíamos conseguido poner en marcha, y nos fue bien, pero nos vino esto, nos vino que la crisis se vino también encima, se pararon los trabajos en los puertos, sobre todo cuando trabajó a nacionales, a clientes nacionales, y fue duro, duro desde el punto de vista económico, estuvimos a punto de quebrar, pero bueno, Dios aprieta, pero no ahoga, y nos apareció un comprador de la nave industrial, que teníamos, que estábamos pagándola, y bueno, nos sirvió para cerrar el negocio, vender la nave, indemnizar a todos los trabajadores, y quedarnos los tres hermanos, con la sociedad limitada, durante un tiempo. Pasado un tiempo prudencial, de dos años así, pues uno de los hermanos mecánicos, pues decidió dejarlo, y entonces, los dos hermanos que he quedado, que uno de ellos acaba de jubilar, que es mi hermano Joaquín, y yo, pues seguimos con la SL, durante otro periodo de tres, cuatro, cinco años. Pero bueno, vista la situación, y que él ya tenía la vista cara a la jubilación, y tal, pues decidimos, pues, pasar a trabajar de otra manera. Dimos de bajar la SL, y bueno, hicimos otra CB, durante otro tiempo, y actualmente, pues como él se ha jubilado, pues quedo yo como autónomo, para los trabajos que surgan, y que por otro lado, pues no quiero que sea demasiado grande, pero siempre y cuando, pues esté dentro de mis posibilidades, porque es una ayuda, lo mío es una ayuda, circunstancial, porque cuando uno, ha tenido a lo largo del tiempo, y has hecho un patrimonio, pues necesitas mantenerlo, y para mantenerlo, pues necesitas ingresar. Y esa es la historia, de por qué seguimos abiertos actualmente. Es decir, que bueno, yo tengo los 58 años que voy a cumplir, y no sé si, cuando me podré jubilar, supongo que en dos, tres, cuatro, cinco años, no lo sé. Sí, bueno, pues las tareas son diversas, pero siempre, siempre en el mismo círculo, es reparación, de hecho, nosotros somos reparación y mantenimiento de buques en general, pero estamos más orientados, sobre todo, porque anteriormente, si estábamos en buques, cuando hablábamos, pero ahora mismo estamos orientados, más a las embarcaciones de recreo, embarcaciones, pues entre, entre cinco metros, y treinta metros, o sea, entonces trabajamos, tanto en interiores de embarcaciones, remodelando, o construyendo, lo que sería un camarote, que incluye cama, armario, piso, techo, pues, desde la madera, hasta ajustes, y luego, el pulimentado, que también lo hacemos, de aplicar barnices, o laca, según proceda, y luego, pues también hacemos, lo que más hacemos, es trabajos en exteriores, en cubiertas, que es el trabajar con la madera de teca de Birmania, porque bueno, hay dos tipos de teca, que a alguien, a más de uno le llama, aliroco, teca, teca, pero no es teca, es teca africana, y la teca fetén, la buena, la cara, la que es inerte al ambiente, al agua, al sol, y a todo, es la teca de Birmania, teca asiática normalmente, y esa teca, pues, ahora mismo, está también muy, muy controlado, la tala, el talao, tienes que comprar con certificado de talao, pero hace ya mucho que nadie trae teca, la teca es muy cara, y entonces, quien paga eso, es quien tiene mucho dinero, porque, por ejemplo, un metro cuadrado, de una cubierta de teca, pues puede rondar, un metro cuadrado, dependiendo del grosor que le demos, pero un metro cuadrado, que tú coloques en una cubierta, pues puede rondar, entre los 800, y 1500 metros cuadrados, de teca de cubierta, con lo cual, tú imagínate que un velero de 20 metros, pues que tenga 30 metros de teca, entonces, el precio de realizar una cubierta, son 30 o 40 mil euros, tranquilamente, entonces, es un trabajo muy delicado, porque cuando estás cortando teca, parece que estás cortando jamón de jabú, si te equivocas en la pieza, has hecho a perder un dinero, y entonces tienes que trabajar con mucha idea, no vale todo el mundo, porque luego, la teca cuando se instala, se debe instalar con la malla fina siempre, tú miras una madera, por un lado se ve ribeteada, se ven las vetas, esa cara no vale, va a ponerlo en una cubierta, porque el desgaste después, se produce desigualmente, y salen surcos, y salen, y si tú usas la malla fina, la parte que toda la malla es fina, la recta y fina, pues es la que tiene la gran resistencia, al ambiente, al medio ambiente, y entonces, cuando tú cortas esa madera, no vale cortarla de cualquier manera, tienes que mirar, siempre que la cara superior, la cara que se va a ver, y de contacto, sea malla fina, con lo cual, a lo mejor un tronco, o un trozo de tablón, lo tienes que cortar de cuatro formas diferentes, para conseguir que siempre tengas, en la cara superior, la malla fina, entonces, es un trabajo muy, pues eso, muy delicado, y que tienes que andarte con cuidado, y no te puedes, te puedes torrar, entonces, normalmente, lo que nosotros solemos hacer, en esos trabajos, es, realizar una plantilla, en la embarcación, realizamos una plantilla, fideína, exacta, cuanto más, siempre me ha dicho mi hermano, que es mayor que yo, pues yo soy más rápido que él, el más sentado, y entonces me ha dicho, siempre que hagas una plantilla, hazlo lo mejor que puedas, fíjate en todos los detalles, márcalo todo, porque en eso está luego, el éxito del trabajo, si has hecho una buena plantilla, con todas, las circunstancias, que tienes que tener en cuenta, después harás bien el trabajo, y llegarás, y cuando dejes caer, va a dar, si no, son problemas, tú ten en cuenta, que cuando trabajas, con unos anchos de tabla, si en un lado, la has dejado ajustada, a cinco centímetros, y todo el contorno, tiene que ir a cinco centímetros, si después llegas, y tienes que quitarle uno, porque no ajusta, se te va a ver la diferencia, entonces, siempre tienes que ir, con una plantilla muy fidenigna, del trabajo a realizar, entonces, ese trabajo hoy en día, y a lo largo del tiempo, porque hemos hecho muchas obras, muchas obras grandes, hemos hecho, en barcos de treinta metros, hemos hecho ciento y pico metros cuadrados, de cubiertas, se han hecho, reparaciones de, de, de golpes, y roturas de, de casco, donde había que meter piezas nuevas, donde había que romper, pues, medio barco, porque hay ciertas reparaciones, que para reparar, medio metro, de longitud, tienes que romper tres, porque tú no puedes, en un casco de una embarcación, meter una tabla, que, se quede corta, porque no tiene consistencia, siempre tienes que intentar, llevarla a dos o tres piezas, para que se quede bien firme, y luego, las testas, lo que son los cruces, de tabla en el forrado, tienen que estar separadas, porque una tabla pegada a otra, no tiene resistencia ninguna, y por ahí, se podría, se podría soltar, en un momento de mal amar, o todo eso, entonces, que tenemos mucho cuidado, los trabajos, de los trabajos, los trabajos del forrado, a la hora de hacer forro, en las embarcaciones, es un tema muy delicado, luego hay distintos, distintos tipos de forro, normalmente nosotros, el forro de testa, es el más común, pero hay otros forros, muy delicados, que son el tingladillo, el forro de tingladillo, lo llevaban las antiguas pañineras, de los barcos de la marina, el tipo lepanto, y tipo los constructores, entonces, se hacían en madera, y se montaba, una tabla sobre otra, y se hacía un ajuste, a tingladillo, que se llama, y luego, a lo largo de toda la tabla, se remachaba con cobre, con cobre, la unión, y no hacía falta, morir ni nada, porque cuando la madera hinchaba, la unión, esa unión entre tablas, cortaba el agua totalmente. La caravela Pinta, se construyó en el arsenal de Cartagena, nosotros estuvimos ahí, pues bueno, ayudando y tal, pero nos encargaron, de elaborar los dos botes de remo, los dos botes que llevaban, en cubierta, para luego salir y arribar a la costa, pues esos barcos, los fabricamos aquí, esos barcos, se fabricaban con formero, esa era una construcción distinta, y a tingladillo, entonces, esos barcos, se formaban sobre un formero, y las cuadernas, no llevaba cuadernas, se llamaba sistema de varetaje, esas se hacían, con barretas de madera de olmo, metidas en una estufa, en un tubo, donde se quemaba madera, y se ponía hirviendo el agua, entonces, cuando tú sacabas, esas líneas de, finas de madera de olmo, las llevabas al barco, y con gatos, las ibas abrigando, a la forma del barco, y cuando esa madera se secaba, se quedaba con la forma, ese es, otro tipo de forrado, o sea que hemos hecho, pues prácticamente, de las construcciones antiguas, hemos hecho casi todas, luego, en alguna ocasión, pues se nos vinieron a, nos vinieron a proponer, hacer un barco nuevo, unos amigos pescadores, pues a partir de eso, se desarrolló, y trajimos, de Jaén, un trailer lleno de olivo, de oliveras, y las oliveras, tuvimos que meterlas, en una galera, una galera, es una sierra como esta, muy grande, pero que tiene unas vías, y un carro, donde tú metías los troncos redondos, y los troncos con vueltas, y lo hacías chapas, o sea, tú entrabas, y metías un corte, utilizando los brazos, de las olivos, o sea, tú lo ponías, dabas primero un corte, para que se quedara sentado de pie, y luego cortabas, sacando chapas, con la figura, de lo que es el tronco de olivo, y eso después se utiliza, para hacer las cuadetas, utilizábamos las curvas de los olivos, para hacer las cuadernas, eso tiene el sentido, de que, al hacerlo con la curva del olivo, no salía beticortada, salía resistente, porque la línea del olivo, de la madera, del crecimiento, era la misma, que usábamos luego, para marcar con las cuadernas, con las plantillas, las cuadernas. Lo primero de todo, es que te guste, y después de que te guste, vamos a decir, tienes que ser avispado, o tener, visión enseguida, de cómo hacer los trabajos, porque había una tarea, yo me acuerdo, que mi padre me enseñaba, a parar, cuando hacíamos un barco, donde había diferentes cuadernas, y ten en cuenta, que una cuaderna en proa, es así de estrecha, luego las siguientes, se van sanchando, las siguientes se van sanchando, pues hasta que coge el centro del barco, la medianía, donde está la cuaderna maestra, que es la cuaderna más ancha del barco, era la cuaderna maestra, pues tú cuando dices de forrar, ten en cuenta, que por mucho que hayas acertado, a la hora de cortar, una cara de la cuaderna, con la otra no coincide, tú, entonces que hacíamos, con un trozo de madera, que con una fasquilla, el fasquillar, es sacar la forma del barco, con un trozo de madera, clavado, sobre la misma curva, que tiene el barco, entonces tú clavas, con unas púas, en cada una de las cuadernas, y luego con un compás, tomas los puntos, y eso se llama fasquillar, ¿vale? Entonces, como ese pedazo de madera fina, la has adaptado a la forma, a la vuelta y al reviro, porque tienen vuelta y reviro, entonces cuando tú acoplas, las cuadernas, y pones la fasquilla, y tomas los puntos de fasquilla, o cuando tú desmontas eso, y los echas sobre la tabla plana, transportando los puntos que has tomado, tanto sobre el canto, donde vas a forrar, y la anchura que tienes, luego en la otra parte, entre las dos tablas, tomas primero el punto hacia abajo, de la distancia que hay, en las distintas cuadernas, y luego tomas los puntos de anchura, la transportas a la tabla nueva, marcas total, y luego con un junquillo, entre puntos, marcas esos puntos cortas, y luego repasas, que de aquella, que ahora se hace con cepillo eléctrico, pero de aquella lo hacíamos, con esa herramienta que hay, que es una garlopa, antiguamente, utilizábamos la garlopa, para cepillar las tablas, que pasaba con la garlopa, que como es un cepillo muy largo, no te sacaba bulto, y hoyo, o sea, hacía una línea seguida, tú la línea la podías trabajar con la garlopa, y la hacías muy seguidica, de aquella no había cepillo eléctrico, o no lo usábamos, porque éramos desconocedores, o no había más bien, y entonces se hacía todo a mano, ya que he dicho lo de fasquiar, el aparar es que cuando tú ponías una tabla, entre cuadernas, apoyabas en la primera, y en tres o cuatro, mirabas por el lateral, y veías los puntos, en los cuales no se ajustaba, esa cara de asiento, de la tabla, entonces con la suela, tocabas en los puntos, tú marcabas unos puntos, y ahí le tocabas, le ibas tocando a la pieza, a la olivera, con la suela, le ibas repasando, y tocándole, y quitándole pequeños pedazos de madera, para ir adaptando a la forma de, y entonces, una vez que habías aparado, ya fasqueabas, y ponías la tabla, y después en la siguiente hacías lo mismo, volvías a, y entonces tenías que ir aviando, la forma circular, la forma boi del casco, con el aparado, primero con aparar. Siempre son días de aprender, y siempre hay gente que se hace las cosas, a lo mejor de otra manera, para llegar al mismo sitio, pero bueno, yo creo que tengo la suficiente experiencia, y ahora mismo, pues no me da miedo enfrentarme a cualquier trabajo, ¿por qué? Porque han sido muchos los que ya he realizado, hemos tenido experiencias de todo tipo, es decir, que experiencias buenas y malas, porque algunas han sido mejores y peores, gracias a Dios, lo que sí puedo decir, es que nunca hemos tenido un accidente grave, con las máquinas de carpintería, que sustos me he llevado, de quitarme la pieza, y quedarme la mano volando, y gracias a Dios, que no me pillara. Que se llama Guayacán, y otra que se llama Ucola. El Guayacán es lo que utilizan, en Navantia, para las hélices, para rozamiento del eje de la hélice, es una madera súper dura, además, se cría en desiertos, y lleva incrustaciones de arena del desierto, entonces tú estás trabajando con ella, y la sierra está echando chispas, se come el afilado, entonces es una madera muy complicada, para cortar, entonces, hay ciertas maderas muy complicadas, sobre todo cuando están muy secas, oye, la Ucola, que es otra madera, de las más duras que se ha utilizado mucho, para lo que son los rodamientos, los rodamientos de los barcos, lo que sería la tapa de regala, por donde la red, cuando los pescadores echan la red, pues la red roza por esa tapa de regala, entonces necesitas poner una madera, que sea resistente al roce, y que sea dura, entonces, las maderas, pues las catalogamos, en función de, para lo que tal, entonces, el hiroco es muy utilizado para todo, y es bueno para todo, excepto para el forrado, pero el hiroco, es bueno para la quilla, para la roa, para el codaste, para piezas de resistencia, y piezas de construcción, de lo que sería, el bloque de construcción, y luego, para las cuadernas, la Ucola no vale, porque se queda beticortada, o sea, como tiene una beta muy recta, cuando tú haces así, una curva, un corte de curva, pues en la zona, en la parte central, se queda bien, pero en esta zona de la curva, se queda beticortada, un golpe cualquiera, la raja, por eso no vale, para las cuadernas, de construcción de madera, el roble, es muy bueno, pero para el interior, el roble, el roble, de aquí de Nacional, nosotros hemos llegado, a comprar partidas importantes, de roble de Nacional, también para hacer obras, de ese tipo, de reparaciones de barca, o de barco, porque es muy duro, y aguanta muy bien, pero no vale en contacto, con el agua, porque le ataca, le ataca mucho, el gusanillo de la mar, la bruma, que le llaman, o en fin, entonces, para cada parte del barco, se escoge una madera, en función, de lo que pida, porque nosotros, por ejemplo, el fresno, lo hemos utilizado, que es una madera durísima, y muy flexible, el freno, las varas de freno, las antiguas jabalinas, el lanzamiento jabalinas, las jabalinas, siempre se ha utilizado, la vara de fresno, porque era una madera, muy flexible, se ha usado también, para hacer arco, porque es una madera, que es muy flexible, es dura en un principio, pero, ¿qué pasa? que cuando la pones en la mar, se hace corcho, con la humedad, y el agua salada, se hace un corcho, es que hace así con la mano, nosotros hemos quitado piezas, entonces así con el dedo, y levantar, o sea, es que se, entonces, pues hay que elegir, para cada, para cada parte del barco, la madera correspondiente, la adecuada. Nosotros nos gusta el pino, el pino suecia, que le llaman, pino rojo, o pino suecia, es un pino, que se presta mucho, o sea, toma bien, porque nosotros ahora mismo, antiguamente, cuando había mucho trabajo, se usaban, las estufas, que le llamaban, que era un tubo, donde abajo había, o bien gas, o con leña mismo, se ponía hirviendo el agua, metía en la tabla, y cuando la tabla había, hasta ahí media hora, que salía hirviendo, tenías que cogerla con guantes, te la llevabas al sitio, y empezaste a echarle gato, a echarle gato, calor y fuego, calor y fuego, con una lamparilla, echábamos agua y fuego, hasta que se va adaptando, se va adaptando, se va adaptando, y esa tabla, una vez que la has llevado al sitio, que ha cogido la curva del barco, la dejas estar, en un par de horas, tres horas, cuatro horas, que se seque un poco, ya ha cogido su curva, porque cuando hay, son tablas, muy bravas, muy duras, porque en función, de la resina que llevan, pues pueden ser más bravas, o más suaves, entonces cuando una tabla, muy brava, tiene mucha resistencia, y si tú, para clavar un clavo, de esos de 120 o 150 milímetros, que tiene 8 o 10 milímetros, de grosor, taladras primero, con una broca, cuando tú esa tabla, está tan resistente, y tan fuerte, al pinchar, te puede reventar, entonces tienes que dejarla, un tiempo que seque, estando puesta en el sitio, se queda adaptada, y ya pierde la fuerza, con el calor, y que normalmente, ahora lo que hacemos, para poner las tablas, como no tenemos estufa, es lamparilla y agua, tú primero la metes en agua, las tablas, las dejas que se humedezcan, y luego en la cara, le vas dando calor, con lamparilla, fuego directo, y le vas dando, con un mocho, o con una escoba, con algo, le vas echando agua, o sea, la calientas, pero no dejas que herda. En los almacenes de madera de Cartagena, o en Cano Molina, que normalmente es donde suelo ir a comprar, porque es que tenemos un problema, y cada vez vamos peor, el tablero marino ya en Cartagena, el tablero fenólico marino, de Ocume 100%, con el alma de Ocume, no encuentras en Cartagena, puede ser que haya algo, pero ya es antiguo, y el Ocume con el tiempo también se pica, entonces yo he llegado a comprar tableros, que han tenido mucho tiempo aquí, y que no han valido, porque claro, si tú utilizas un tablero para hacer un sofá, y te parecen picados, pues no, entonces, ahora mismo yo estoy comprando el tablero marino, me tengo que ir a Murcia a comprarlo, y si hablamos de otras maderas ya, si nos salimos de lo normal, que es el iroco, el pino, bueno, el castaño, ya te tienes que ir a Valencia, estamos yendo a comprar a Valencia, a un importador, un gran importador, no solamente, es chapas y maderas, porque esta empresa a la que vamos, se dedica a forrar los auditorios musicales, o sea, todos los forrados que llevan, para el tema de que no haya resonancia, y para todo ese tema, y todo chapado en madera noble, pues esta gente tiene allí, bueno, un imperio de madera, entonces nuevamente, o hemos ido con la furgoneta, o si hemos comprado un tronco de 6 metros, pues no lo han enviado, por transporte, y tal, pero normalmente, los genéricos, lo compramos aquí en Cartagena, en los almacenes de Cartagena, y cuando nos hace falta algo, o lo buscamos en Murcia, o ya nos vamos a, porque hemos llegado a comprar, hasta en Palma de Mallorca, hemos comprado en Barcelona, hemos comprado en muchos sitios, cuando la época apretaba, pero hoy en día, la región y Valencia. hemos hecho, pues varios pesqueros, que se han hecho, según petición del cliente, del pescador, y entre ellos, pues uno de ellos, de los que están aquí, estos son modelos, que se han fabricado, a partir de un trozo de madera, con el colamiento, de diferente color, se ve en los modelos, que se están viendo, a través de la cámara, que tenemos distintas líneas, y es un encolamiento, de un taco cuadrado, donde luego, con la suela, con un cepillo, con una escocina, se ha ido modelando, para darle la figura del barco, este por ejemplo, es un modelo que nos encargaron, porque querían un barco, con muchas mangas, que fuera muy resistente, para poder meter, bastante pescado, y usarlo, pues tienen que usarlo, para meter comida, para los atunes, de las jaulas, que se tienen aquí, en el Mediterráneo, entonces cuando un pescador, quiere un barco, con mucha manga, y muy caero, que vivíamos, sin mucha altura, de cintao, para que no esté muy separado, del agua, pero que el barco, por mucho que le meta, no rinda mucho, no baje mucho, en el calao, pues nos vamos siempre, cuando hablamos, con pescadores, que saben lo que quieren, a lo que él nos dice, e intentamos, pues, que el barco, esté dentro, de lo que se espera, es decir, que bueno, luego, cuando haces un modelo de esto, donde no hay canal de experiencia, como pueden ser, con un ingeniero, y una piscina, y tal, pues, se basa, en la experiencia, de haber trabajado, en este oficio, durante muchos años, y luego, cuando tú has realizado, porque lo que estamos viendo aquí, sería el casco básico, lo que diríamos, el casco, que va a tener, la flotabilidad del barco, porque de aquí, del modelo hacia arriba, está la obra muerta, esto diríamos, que sería la obra viva, la que va a estar en contacto, con el agua, y la que va a tener, la línea de flotación, entonces, nosotros siempre nos vamos, en vía de experiencia, y vía de lo que hemos visto, siempre trabajando, en los barcos pesqueros, que fue nuestro inicio, trabajábamos en barcos, arrastreros, de 18, 20, 25 metros, hacíamos reparaciones, de casco, cambiando tablas, en mal estado, de algunos golpes, o accidentes, que hubo en la mar, y otras veces, por reformas, de cambio de puente, donde había que cambiar, los, vamos a decirlo así, los huecos, que tenían las cubiertas, desplazarlos, y cerrar por un lado, y desplazar el puente, al otro lado, porque hubo un momento, que los vascos, lo que sería el puente, de mando, lo tenían en el centro, de la embarcación, y llegó un momento, porque eso le limitaba, mucho el espacio, tanto para las redes, como para las capturas, y hubo un, un movimiento, de casi la mayoría, de los barcos, que hubo por aquella época, de querer desplazar, los puentes, hacia proa, dejando, lo que sería, un tercio de barco, hacia popa, más espacio, para lo que son, las faenas, lo que es, el recibir, la jarcia, más luego, poder seleccionar, bien, el pescado recogido, y todo ese tema, entonces, un momento, que hicimos, muchas reformas, de aquellas, te puedo estar hablando, de hace 30 años, se hicieron, muchas reformas, de cambio de puentes, y se sustituyeron, puentes que eran, de taleros antiguos, donde el agua, cuando iban contemporáne, se les metía, dentro del aparato, y tenía, se sustituyeron ya, algunos puentes, que venían de fibra, de poliéster, y con ventanas herméticas, de aluminio, que se fabricaban, en Barcelona, se traían, y nosotros, hacíamos los agujeros, adaptados, a las, a lo que serían, los portillos, y ventanas, del puente, o, lo hacíamos al revés, hacíamos los agujeros, y le mandábamos, las plantillas, a Barcelona, y venían los marcos, hechos con la figura, que nosotros, le mandábamos, entonces, pues fue una época, un poco dura, porque, el problema, de trabajarle, a los pescadores, de toda la vida, ha sido, que han pagado, con el pescado, que han cogido, y entonces, teníamos un problema, que llegó un momento, que dijimos, señores, tenemos más de, de aquellas, te estoy hablando, más de no sé cuánto dinero, iba a decir, tanto dinero, sin cobrar, y no podemos seguir así, y nosotros podemos seguir trabajando, donde el cliente, el pescador, te daba, un, qué te iba a decir yo, un 10% para que empezara a trabajar, y hasta que no terminaba, no te daba nada más, y tenías que hacerte cargo tú, del material, y de cobrar cuando Dios quisiera, de hecho, puedo decir, que alguna vez, hemos cobrado, en especies, hemos cobrado en gambas, o en pez, en pegador, o en otro tipo de tal, de captura, porque como no veíamos la manera, de cobrar, pues oye, ¿te importa que me lleve 60 kilos de gambas? Pues me he llevado 60 kilos de gambas, porque no nos pagaban, y entonces un día nos plantamos ahí en el metal, y nos llevamos gambas rojas, 60 kilos de gambas rojas, 240 mil pesetas en gambas rojas, entonces, ese era un problema creado, que teníamos para trabajarle a los pescadores, que hoy en día, ha cambiado ya mucho, porque prácticamente, no les trabajamos, ya ellos tienen barcos de poliéster, y como tenemos la cuestión de que los hombres, por las circunstancias, pues pueden o no pueden pagar, porque dependen de sus capturas, y hay temporadas que son malas, pues claro, arrastras con ellos están, con lo cual, nosotros fuimos haciendo un cambio, y nos orientamos más a trabajarle a embarcaciones de recreo, a embarcaciones de veleros, yates, incluso le llegamos a trabajar a estos señores, a los fuentes en Varadero, que el Varadero actualmente, el gerente es de uno de los familiares de los Ricardo Fuentes, de los Atunes, también llevan el Varadero, y entonces nos derivan trabajos de carpintería, de carpintería fina, de interiores, o de cubiertas de teca, o de regalas, donde a lo mejor muchos de ellos, pues han dado un golpe, y han roto, y han destrozado, y hay que ponerle, pues una parte de la regala, y no es que, ¿qué ocurre? pues que, donde hemos visto que está, pues lo sano, económicamente hablando, es donde hemos acabado, y actualmente, pues nuestro trabajo principal, consiste, en trabajos de interior, diríamos, de lujo, porque además, se utiliza solamente madera noble, y madera, no se utiliza nada prensado, ni nada, en todo caso, tablero marino, y, el tablero marino que usamos, que normalmente se ocume, 100%, se chapa, en madera noble, normalmente en teca, o se chapa, se chapa en cerezo, o se chapa en caoba, o según el cliente nos exija, o nos diga, entonces, con lo cual, un tablero marino, que pueda tener, los estándares, que es 250, por 1,22, que puede costar 100 euros, vamos a poner que sea, de 10 milímetros de grosor, si lo haces en teca chapado, pasa a valer, más del doble de su valor, o sea, el chapado en teca, el utilizar el chapado en teca, te implica, que tienes que ir a una empresa, que se dedican a eso, que de hecho, he ido a Yecla, a Chapado Ruiz, en el último trabajo que hicimos, que es lo que tenemos ahí, de la línea blanca, me lo han hecho en Yecla, y, entonces, tienes que irte a parar, a otras empresas, con lo cual, el sobrecoste, también es muy importante, muy importante, pero, la gente que tiene dinero, lo paga, tenemos un, un gran número, de clientes antiguos, que no nos dejan, todos los años nos avisan, son embarcaciones antiguas, de madera, que la siguen, por lo emocional, y por lo sentimental, pues la siguen teniendo, y de hecho, este año, hemos tenido que reparar, una barcaza antigua, que está reformada, y está muy bien, está muy cuidada, muy bien, a base de meterle mucho dinero, porque, hoy en día, trabajar el tema de la madera, en los barcos, es muy caro, o sea, lo primero que hace, todo el mundo, y lo veo bien, es pedir presupuesto, y a mí me encanta, que lo hagan, porque cuando yo doy un presupuesto, quiero saber, si me lo aceptan, porque ya estamos cansados, de hace muchos años, en el que empezaba a trabajar, y cuando pedías dinero, te encontrabas con el problema. Cuando yo empecé a trabajar, siendo crío, que con 16, 17, 18 años, que ya me empecé, ya a estar al lado de alta, y todas esas cosas, pues, empezamos a trabajar, haciendo agujeros, a mano, con una barrena, a dos manos, hacíamos los taladros, porque, no sé, eso era lo típico, que habías aprendido de tu padre, hasta que ya llegamos, decíamos, oye, pero si esto, hay que coger un taladro, y déjate ya de tal. Entonces, lo que sí es verdad, que eso me ha servido, para conocer, para conocer el oficio desde abajo, desde los principios, hay un proceso que se llama de apegañado, cuando tú elaboras una pieza, normalmente una pieza de un barco, una cuaderna, va hecha, normalmente, en tres o cuatro piezas, esas piezas, por lo menos en nuestro arcob, en lo que yo conozco, pues le hemos llamado, a las dos, diríamos curvas, le hemos llamado estemeneras, luego le hemos llamado, a la parte central, que une esas dos piezas, estemenil, y luego, la parte de unión, que ponías por detrás, porque las curvas no llegaban, hasta el final, culote. Entonces, quiero decirte, que has aprendido palabras, que yo no sé si son realmente, bueno, ha sido el argón nuestro, de la carpintería ribera, aquí en Cartagena, y en Santa Lucía, principalmente, donde había varia gente, trabajando, en la carpintería de Ribera. Quiero decirte, que he aprendido, pues, a usar la suela, que ya la hemos visto, he aprendido, a hacer taladro, a mano, he aprendido, las tiradas, que hay que darle a los taladros, cuando tienes que, que clavar una pieza, donde, la parte de abajo, si tienes que clavar, por ejemplo, la tabla llave, de una embarcación, de madera, vamos a contar, da igual la, la longitud, o sea, la eslora del barco, porque, en todos lados igual, si tienes que clavar una pieza, y tienes la de abajo, con esta tirada, tú, cuando taladras, para meter el clavo, no puedes hacerlo a escuadra, tienes que buscar la tirada, de la pieza, de abajo, porque si no, vas a romper, y va a salir el clavo, y vas a hacer un destrozo, entonces, te ayudabas de una regla, para ponerla en la tirada, y uno mirando lateralmente, veías que la tirada de la broca, era la misma tirada, cuando se la daba, que la pieza de abajo, y si calculabas, taladras en el centro, para que luego, la tabla clavara en el centro, la pieza de abajo, en fin, son muchos detalles, que has aprendido, con el paso de los años, cuando hacíamos pesquerito, cuando se hacían, un cambio de puente, el puente, es la pieza, que va del codaste, de popa, a la vaquilla, y es de donde sale, el bocinote, del eje del motor, vale, entonces tú, cuando tienes que hacer el taladro, que normalmente, se usa la olivera, para esas piezas, te estoy hablando de barcos pequeños, te estoy hablando de barcos, de 6, 7 metros, 5 metros, y hemos hecho algunas reparaciones, porque esas piezas, han tenido una avería, pues cuando, has puesto esa pieza nueva, y has tenido que hacer un taladro nuevo, tú tienes que conseguir, que la tirada, para que luego, el ángulo del eje, coincida, con la montura del motor, tú tienes que hacer, hacer un taladro, muy complicado, porque luego, cuando metas un tubo, por donde dentro de ese tubo, pasa el eje, de la embarcación, las tiradas, y los grados, tienen que coincidir, y no te vale, que hagas una tronera, un agujero demasiado grande, porque luego, se quedaría holguera, y por ahí, podría meterse el agua, de hecho, luego, cuando una vez, ha montado, el bocinote, sobre lo que es, y ha traspasado, el puente, luego, se pone una pieza, de retención, y se enjalicha, se echa, esto, de un enjalichado de cemento, para que se filtre cemento, por las holguras, que tenga esa pieza, y se quede bien, porque esa pieza, nunca se tiene que mover, el eje tiene que girar, sobre el bocinote trasero, pero la pieza, lo que es la bocina, tiene que estar siempre fija, vale, pues, ese agujero se hacía, lo hacíamos con una pieza, que yo, una tuerca, donde iba mismo el motor puesto, la sujetábamos fuerte, y entonces tú, con ese eje, a mano, ibas dándole vueltas, y unas cuchillas, acopladas a pedida, iban cortando, conforme la rosca del interior, tiraba para adentro, entonces, es una herramienta, muy curiosa de ver, que para hacerlo, pues también costaba, costaba mucho, mucho hacerlo, eso siempre, en los barcos grandes, y tal, se ha hecho con tornos, o se ha hecho con taladros especiales, donde, cogía las tiradas, pero aquí tenías que conseguirlo todo, y todo lo hacíamos a mano, eh, entonces, he trabajado con madera, incluso hemos ido, pidiendo permiso a los dueños, y a cortar con verdugos, las olivas al campo, ¿sabes lo que es un verdugo? es una sierra así de grande, que lleva dos asas, y uno se pone enfrente, y tú tiras para allá, y el otro tira para allá, tú tiras para allá, pues hemos ido a cortar olivos, para usarlo para las embarcaciones, a sitios del campo, donde el señor quería quitar la olivera, porque quería tal, entonces, pues, íbamos allí, y nos traíamos el olivo recién cortado, y nos traíamos un camión lleno de olivos, para luego hacer, las cuadernas de las embarcaciones, y bueno, es una cosa que, es bonita de recordar, y saber todos los higríngulis, de hecho, ahí abajo, hay herramientas, que ya no usamos, prácticamente, pero que son muy curiosas, está el Cabanillas, Cabanillas, es un cepillo, que lleva, que lleva una figura, que te hace un volteado, y una guía, y eso siempre se ha pasado, a la cinta, el encintado de los barcos, es cuando tú pones, la primera tabla, de la parte alta del barco, es la cinta, en algunos barcos grandes, se ponen dos cintas, o tres, si es un barco pequeño, le pones una cinta, y aparte, que es más gruesa, que el forro que va a llevar, entonces, pones el encintado, que se llama, y a partir de ahí, empieza, encima de la cinta, va la tabla llave, de la cubierta, y a partir del ancho, de la cinta, va el forrado, quiere decir, que si tú haces un barco, que te llevas a forrar, en dos centímetros y medio, de tabla, tenías que poner, la cinta de tres y medio, un centímetro, o ocho milímetros, más gruesa, porque sobre esa, es la que te forma realmente, unir a todas las piezas, cuando tú dices de cintar, unes todas las piezas del barco, con la cinta, y en esa cinta, luego va a clavar, la tabla llave, que es la que recibe la cubierta, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, aprender a hacer todo esto, cuando tú tienes un barco, que lo hace nuevo, has puesto la quilla, sobre la quilla, montas el gaón, que es la curva de la proa, y la roa, que es lo que sube en la proa, y montas el puente, en la parte de atrás, que es esto, y codaste, ¿no? Entonces, cuando tú has puesto ya, nivelado sobre el suelo, la quilla, que siempre la quilla es de aquí para abajo, la quilla es de esta, esto es todo lo que es forro, ¿vale? Entonces, sobre eso, se hacen, las diferentes cajeras, para recibir las piezas, del encuadernado, lo que es el encuadernaje, y una vez que has puesto, todas las cuadernas, tienes que pesar el barco, o nivelarlo, diríamos, nivelarlo. Entonces, lo que se pone, cuando tú tienes todas las piezas colocadas, como se ven aquí, en este, aquí se ven, si aquí se ven las cuadernas, ¿eh? Cuando tú has puesto la quilla, y sobre la quilla, las cuadernas, para que estas cuadernas, no se caigan, y estén compensadas, se pesa el barco, se pone unos puntales, y una cinta, una cinta que primeramente, es provisional, se pesa el barco, y cuando lo tienes todo ya, equilibrado, vavor estribor, entonces, cuando se pone, la cinta, que es la que, la primera tabla que se pone, en el forrado de un barco de madera, es el cintao que se llama, y es la que le va a dar, la figura del barco, tanto en plan como en popa, porque tú puedes poner una cinta lanzada, donde tienes una prueba muy levantada, o una aguileña, que normalmente le bajan la, agachan la prueba, ya es gusto del constructor, entonces, cualquier construcción, siempre hemos empezado, quilla, roa, que cuando tú pones roa, pones su apuntalamiento a nivel, cuando tú pones la popa, pones su apuntalamiento a nivel, y a partir de ahí, empiezas a poner escuadernas, que las has formado con las plantillas, haces la estructura, el esqueleto diríamos, luego, pesas, dejas el barco en equilibrio, en un lado y en otro, tienen que estar a la misma altura, sobre el nivel del suelo, y con un compás, o un nivel puesto bajo restribor, y cuando haces tu primera unión, de una cinta, aguantas con un puntalé, y luego pones la primera cinta, y eso es como se empieza, la construcción de, uno, como se hace por pasos, la construcción, que se podía hablar muy tranquilamente, de cómo y por qué, porque tienes que hacer después, la distribución de cuadernos, la distancia entre cuadernos, el ancho que tienen que tener abajo en la quilla, el gubiado de las piezas, o sea, lleva un sistema, bastante, y luego el empernado de todas, cada dos piezas, se mete un perno de acero, que trinca la quilla, la pieza, y una vez, que tienes todo el cuadernaje puesto, se le pone el palo mechal, el palo mechal, es el palo central, que va encima de todas las piezas, y entonces, esos pernos, atraviesan desde abajo la quilla, hasta el palo mechal, y cuando trincas con los pernos, te sujeta todas las piezas, ese palo mechal, lo que forma la estructura fuerte de quilla, con lo que es el resto de cuadrenaje, luego tenemos dos tipos de construcción, que es popa espejo, esto sería una popa espejo, cuando son rectas por bajo, y popa redonda, tenemos, lo que son las cuadernas, y lo que son los vahos, los vahos son los que forman, la curva de la cubierta, para que cuando la quilla caiga, en cubierta, no sé qué, estancada, y se da siempre tirada, pues esos son los vahos, y sobre, la tabla llave, iniciar la primera tabla, que se pone en cubierta, colocamos los escalamotes, el escalamote, va con un encastre, a cierta distancia, en la tabla llave, y sobre eso, hacemos el forrillo, que es la parte de arriba, de los calamotes, se hace el forrillo, tanto interior, como exterior, y sobre eso, la tapa de regala, eso sería la construcción, de un barco de madera, básicamente, luego aparte, que le haga los huecos, las escotillas, lo que sería la caja de motor, donde va a instalar el motor, el puente de mando, en fin, esa más o menos, a grosso modo, pues la construcción, de un barco de madera, que partimos siempre, de un modo, si lo hemos hecho de esta manera, siempre se parte, se puede hacer, ahora ya se hacen todas las cosas, por el ordenador, y te hacen todos los diseños, pero nosotros, lo hacíamos manualmente, partiendo del modelo de construcción, es lo que siempre, bueno, lo que hemos aprendido, pues siendo hace muchos años, que es lo que se hacía, porque eso mi padre, lo aprendió, de otros maestros calafates, que era maestro pinto, y hay otro nombre por ahí, bueno, eran los que se dedicaban, a la construcción aquí, en Cartagena, que estoy hablando, pues posiblemente, de los años, treinta y tantos, cuarenta, años 1940, por ahí, este oficio, este oficio, lamentablemente, se está perdiendo, entre otras cosas, porque no hay iniciativas, de ningún, de ningún tipo, porque, yo he tenido mucha gente nueva, trabajando, que ha venido, incluso he hecho favores, que me han dicho, oye, que mi hijo lo tengo, y a ver si lo puede meter, en la carpintería, lo he tenido aquí, y no, o sea, no porque, no porque no le gusta, a la gente, la madera te llena de serrín, vamos a ver, si tienes que barnizar, tienes que poner bozo, es un problema, si tienes que estar tirando, una cubierta, porque una cubierta, cuando tú la pones nueva, hay que lijarla, cuando termina, tienes que estar tirada de rodillas, y ponerte protector, en la rodilla, porque estás con la máquina, una pijada, y es muy cansado, y luego, a la hora de pegar, las cubiertas de teca, que hacemos, que la elaboramos nueva, en el taller, porque te comentaba antes, que cuando hacemos una cubierta de teca, hacemos plantillaje, la elaboramos en taller, la hacemos como los puzles, en dos o tres partes, y las separamos, porque tú no puedes hacer, por ejemplo, una cubierta de un barco de 20 metros, no puedes llevártela, porque para transportarla, tienes que usar un transporte militar, entonces, lo hacemos de forma, que vamos, a la hora de echarle el Sicaflex, que es lo que le une, el poliuretano este, que se utiliza para las cubiertas, para el sellado, pues le dejamos sectores sin pegar, le ponemos cinta de papel, aquí nos echamos, y una vez que está todo formado, y el Sicaflex ha tirado, desmontas, y las piezas se quedan clavaditas, apenas se mueven, entonces, luego, cuando vas al barco, pones un sector, pones el siguiente, pones el siguiente, cuando tienes todo acoplado, vas a ajustar los tres sectores, que tienes que pegar, entonces, sin mover uno, levantas el primero, pegas el primero, y, porque usamos plomo de 20 kilos, 18-20 kilos, que hay que transportar, es lo que te digo, de lo pesado del tema, eso, sobre la cubierta, hace que, con el producto que le echamos, que es un Sicaflex auto nivelante, que emulsiona, se queda como esponjoso, es lo que hace, que se adhiera a la cubierta, y se nivele, entonces, para que eso, se quede bien, necesita mucho peso encima, te estoy hablando, de que meterle 500-600 kilos de plomo, eso, pega totalmente, lo que hemos generado, la plancha de cubierta de teca, la pega a la superficie de la cubierta, y luego, una vez pegada, eso, levantas la otra parte, pega la segunda, y la siguiente, y entonces, en la zona donde teníamos la unión, pues, volvemos a echar Sicaflex, cuando se seca, en el paso del tiempo, cuando hay que dejar un tiempo de secado, se lija, y se ultima, aparte, de que se perfila, para que no haya uniones, por los sitios, se perfila con Sicaflex, con una media caña, en fin, que es un proceso, un poco largo, me tiene que, que reportar, un beneficio claro, si no, para que me caliento la cabeza, pero de hecho, sería una opción, para que gente, que quisiera aprender, un poco de esto, porque mira, nosotros ahora mismo, estamos planteándonos, irnos, y el taller este, se va a cerrar, es un taller que, bueno, si alguien quisiera seguir con él, con el gran número, de clientes, que hemos tenido, a lo largo de la vida, muchísimos clientes, muchos, y alguno queda, pues quiero decir, que si aprendiera un poco, el oficio, de hecho, yo le he propuesto, a Varadero, que comprara esto, y que me mandara un par de zágales, aquí durante un tiempo, para que aprendiera el oficio, a trabajar en las máquinas, como se hace esto, como se hace lo otro, y tal, pero no, dice mira, yo te llamo a ti, y me quito complicaciones, porque eso me cuesta a mí, mucho dinero, y entonces no me quiero meter, en ese mundillo, pero realmente, es un mundo apasionante, porque hay trabajos, muy importantes, que yo he desechado, porque no puedo, pero salen de vez en cuando, algunas cubiertas, que son bastante, bastante interesantes, para coger ese trabajo, pero bueno, necesitas tener un grupo, no depende de uno solo, ni de dos, necesitas para mover, toda esa cantidad de, y por lo largo que hay, y por la longitud que tiene, a la hora de meterlo en las máquinas, y el de todo, no puede uno solo, o dos, a veces necesitas tres, uno en una punta, otro en otra, y otra, en fin, hasta llegar a trocear todo, y llevarlo al sitio, pues necesitas tal, y luego cuando haces cubiertas largas, donde son los tramos de 6 o 7 metros, pues también necesitas gente para moverlo, y para mover plomo, y para mover no sé qué, y entonces, llega un momento que te supera, entonces sería interesante, que gente que esto le interesara, le gustara, y podría hacer un porvenir con esto, porque realmente, yo de hecho ahora mismo, lo último que estoy gastando, me está viniendo, esta mañana mismo, ha venido un cliente, de un cliente de San Pedro Pinatar, con la idea, de que yo le fabrique las cubiertas, y él las monta, que para mí eso sería una maravilla, porque yo me quito el problema, de desplazarme, y el problema después, de estar ahí con los pesos, para que pegarla, y todo ese tema, entonces pues si abro esa vía, sería de maravilla, porque yo elaboro aquí la pieza, y me trae la plantilla, yo se la elaboro conforme me la trae, en la instala, yo cobro lo mío, y el que sigue trabajando, y cobro lo suyo, entonces pues así, es una forma de seguir para adelante, y lo que me decía, pues yo en un momento dado, si a mí me dice, oye pues vas a tener un plus, o sea, vas a cobrar para dar un curso de este tipo, pues plantéatelo y tal, porque es que para hacer un curso, no es llegar allí, y ponerse a hablar como ahora, tienes que preparar, lo que tienes que distribuir, para que los alumnos sigan un tema, en concreto, y después el seguimiento del siguiente, las preguntas oportunas, la explicación con una presentación hecha, con el ordenador, que la puedas poner en un proyector, y explicar, necesitas, entonces, si yo estoy trabajando, yo no puedo dedicarme a hacer eso, aparte que a lo mejor, los conocimientos técnicos, no son lo suficientes, para hacer un programa, o para hacer tal, necesitaría un apoyo, yo sería colaborador, si me dijeran, oye, vamos a hacer esto en el grupo, que te va a estar atendido, pues para hacer la presentación, de tal, del curso, vamos a utilizar tal, yo tengo información, de libros de este tipo, alguno, y por internet, se consigue todo, la verdad, la única cuestión, es explicar las cosas, y poder resolver dudas, ¿no? que hasta ahí, pues yo creo que no tendría problema, llevo ya toda una vida dedicada a esto. Bueno, pues la carpintería, para mí es una cosa bonita, que no se tenía que perder, de hecho, hay enamorados de la madera, que todavía siguen teniendo barcos, que cada vez, encuentran menos solución, pero, que no está en nuestras manos, porque, llega un momento, que si nadie ha estado al lado tuyo, para decir, sigo yo con el oficio, pues tú no puedes hacer más, nada más que seguir hasta donde puedas, que es un, una tristeza, pensar en que esto, se va a perder, porque cada vez, hay menos gente, pues si, lo es, como toda la artesanía. Como cualquier cosa que se hace, lo primero que tienes que hacer, es plantearte, la forma en que tú lo harías, ahora mismo, lo tenemos bastante fácil, lo tenemos bastante fácil, porque están, te pasas a internet, y tienes, un montón de ejemplos, de cómo hacer las cosas, los tutoriales que llaman, ¿no? Y, y en base a eso, pues puedes sacar mucha idea, pero, es lo que yo te digo, es que tengas actitud, que tengas actitud, para hacer la actitud, y con P, y actitud, o sea, las dos cosas, tenga ganas de hacer la cosa, y que tengas una idea, también, de cómo hacerla, y si no estás, la otra es, informarte, preguntar al que sabe, es empezar a trabajar, esto, no hay más, lo que pasa, que depende de los trabajos, si tienes que meterse, en un barco antiguo, yo conozco mucha gente, que se ha metido, se ha estrellado, y cuando te viene el barco, todo muy bonito, todo muy pintado, con mucha masilla, por todos lados, que lo ves precioso, cuando lo ha echado el agua, se hundía el barco, entonces, te quiero decir, que tienes que saber, en cada momento, en dónde está, y que tienes, si tienes un barco, que tiene el casco malo, pues tendrás que reparar el casco, lo primero, si no el barco, cuando lo eches, se te va a hundir, tiene que empezar, por donde debe empezar, luego ya, la obra muerta, para ahí, para arriba, puedes dejarlo todo lo único, que quieras, pero primero, lo tienes que reparar, es la obra viva, lo que va bajo el agua, y todos los problemas, que pueda conllevar, entonces, pues hay gente que inventa, hay gente que, a una junta, en vez de calafatear con estopa, pues le echa cicaflet, o le echa silicona, claro, se te aguanta, dos horas cuando estaba, pero cuando el barco, empieza a navegar un poco, pues aquello se mueve, y empieza a estar te agua, eso está claro, el calafateo, en barcos antiguos, que han dado muchos problemas, y que tenían, a lo mejor una costura, de un centímetro, entre tabla y tabla, una tabla con otra, y tenía un centímetro, y tú hacía así, metía el dedo, o metía la herramienta, y traspasaba dentro, entonces, el señor, porque no puede, porque no quiere, o por lo que sea, eso no quiere repararlo, quiere que le quite el agua, y tienes que llegar ahí, con la estopa, a cerrar ese agua, entonces, el meter estopa, calafatear, es otro arte más, no se puede llegar ahí, y empezar, ¡boom! más razo, y la estopa que te salga, por dentro del barco, y aquello se pone, no se aguante, entonces, cuando uno, calafatea un barco, lo primero que hace, es tocar con un hierro, o con un majón, que se llama, que es un gancho, que le vas dando golpe, y te va sacando la masilla, normalmente están recubiertas las juntas por masilla, o tal, y tú detectas cómo te encuentras la junta de la tabla, y tienes que hacer, pues, cuando empieces a calafatear, meter la estopa, que requiere en cada punto, entonces, tú, si estás en un punto, que está mediamente bien, que tiene medio centímetro, tres milímetros, total, pues, vas metiendo estopa, que siempre se mete, de izquierda, a derecha, ¿por qué? porque cuando tú metes un hilado de cáñamo, si lo metes recto, hay un momento que la junta, pues, se te queda, puede quedar una junta sin rellenar, entonces, tú lo haces al contrario, tú lo metes de izquierda a derecha, y entonces, metes un trozo de cáñamo, y el siguiente contra ese, el siguiente contra ese, el siguiente contra ese, y eso se llama acollar, y entonces, cuando llegamos a un punto de esos, que hay un centímetro de madera, y tienes que hacer una reparación rápida, porque el tío no quiere reparar, solamente quiere que no le vente agua, y que le cortes ese agua, entonces, lo que hace es acollar mucho, o sea, tú metes la estopa una contra otra, no hacia adentro, porque tú tienes 3 o 4 centímetros de madera, y si te pasas metiendo estopa, te va a salir por el otro lado, entonces, tú metes acollas, ¿qué hace la estopa? conforme va entrando, va prensando las dos caras de la madera, ¿vale? o sea, se va prensando una con otra, una con otra, y mete una presión, ¿eh? que hace que se cierre el agua, cuando haces en una costura, bien, pero cuando haces la siguiente tabla, la que han metido debajo, y haces en la siguiente, la presión aumenta hacia abajo y hacia arriba, con lo cual, se comprime todo, por eso hay cascos que, sin llevar clavos, no escapan, porque una tabla contra otra, están con tal presión, y la presión del agua es hacia adentro, que no escapan, pero no escapan, porque pueden escapar en un temporal, donde el barco se quede fuera, y al pegar pepinazo, y al que yo reviente, porque no está bien sujeto, de hecho, alguna vez ha pasado, que han venido con vías de agua, de urgencia, entonces, el tema de, de una vez que, o sea, el capriñedo de Rivera es construido, después entra el calafateo, y el calafateo, tiene que ser un tío fino, a la hora de hacerlo, sobre todo, en tablicas finas, de dos centímetros, lo tienes que calafatear, con un hilo muy fino, y con mucho tacto, de no romper los cantos de la tabla, por meterle demasiada topa, y tal, en las topas, tienes un hierro, de meter, y otro hierro de rebatir, una vez que has metido, con el hierro de meter, das unos golpecitos, y rebates, que es retacar, diríamos, las topas que has metido, para que se quede uniforme, y se quede, a medio centímetro, del canto de fuera de la madera, es muy interesante, el tema del calafateo, porque además, tiene como particularidad, incluso el coger, como hay que coger el hierro, para que no te des tú los golpes, entiendes, porque tú vas con una maza de madera, que si queréis, ahora la vemos también, dentro de las herramientas raras, que se pueden ver, pues tienes que cogerlo de una manera, para que tú no te des nunca, y si te das, te das aquí, no te hace daño, pues lo acojas ahí, te pegues aquí, pues te haces polvo, ¿vale? Entonces, el manejo de esa herramienta, es muy importante, para hacer bien el trabajo. La herramienta muy usada antiguamente, cuando había que redoblar piezas, de olivo y de otra madera dura, era la sierra de dos manos, esto se utilizaba, o bien una persona sola, o otra enfrente, que cogía el otro lado, y una tiraba por un lado, y otra para otra, y había que hacer un movimiento seguido, continuo, para cortar, con tirada, y al mismo tiempo curvo, por eso lleva esta tirada, porque las piezas iban dando y cortando, ¿vale? Esta es muy antigua, esta pieza puede tener, tranquilamente, 80 años, y sigue. Mi favorita siempre ha sido la suela, la suela, es que yo la he visto, en otros carpinteros del norte y tal, que la tienen puesta al revés, nosotros utilizamos, el ángulo de la suela hacia afuera, ellos lo hacen al revés, entonces, esto, lo que tiene es que a la hora del corte, a la hora del corte de cualquier madera o material, tú cortas, ¿eh? De manera, hago una especie, de, 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 chaflado, muy rápido, y esto dándole fuerte, pues descarna mucho más fuerte, con lo cual hay que tener mucho cuidado con los dedos. Vamos a hablar ahora del cepillo grande, o garlopa, esto se utilizaba para cuando teníamos que enderezar, cantos, y dar tirada a los cantos de las tablas en el forrado de, 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 de casco, cuando se ponía madera nueva. Normalmente, con esto, quitaba los golpes, o sea, las, las hendiduras, o las curvas que tenías, que no deseabas tener, las tenías que tenías en el canto liso, recto, y bien aviado, bien, entonces, utilizabas la garlopa. El modo de funcionamiento, pues, esta es la madera, tú metías, el movimiento, la mano aquí puesta, y tírale para arriba, para abajo. El hermano pequeño de esto es el cepillo típico normal, que ahora mismo se usa mucho, porque esto se usa mucho para el ajuste final, porque a veces con la herramienta eléctrica, tú metes un cepillo eléctrico y no controlas, y cuando tienes que ajustar a milímetros, menos de milímetros, pues, utiliza el cepillo bien afiladico, y trabaja perfectamente. Luego, en el hermano de este, está el cepillo de curva, que este sea, este es súper antiguo también, no sé los años, pero vamos, muchos años. Esto se utilizaba cuando había que hacer curvas en la madera, y trabajabas con la vuelta, porque con este no podías meterlo, había que atravesarlo y nunca llegabas, entonces, dándole bastante hierro a esto, pues, trabajabas las curvas, y cepillabas dejando risado. Nuevo lo Guillami, este se utilizaba cuando tenías que trabajar en acanaladores, donde no tenías acceso con ninguno de estos, porque esto tiene, la cuchilla la tiene a ambos lados, entonces accede lateralmente, haga rebajos y tal, cuando tiene, esto vale mucho para las puertas, cuando hay que quitarle por la parte de fuera fácil, pero cuando la que está pegada, a lo que es el marco, el apoyo, pues, es muy difícil, entras con esto, aquí llame, te hace una curva, y un pinto, entonces, esto se utilizaba sobre el mismo canto, de la madera, apoyándolo de arriba a abajo, y empezabas a darle, a darle, a darle, hasta que te aparecía, la figura, del pinto, y el curvo, y esto es lo que se utilizaba, para la cinta de los barcos, cuando no teníamos fresa, eléctrica y tal, se hacía manualmente todo, la escofina, que siempre ha sido usada, para cuando había que rematar, el acabado de, de cualquier curva, o cualquier media caña, o cuando terminabas con la azuela, y había que alisar un poco, busabas en la escofina, y ya, estas son, una de las principales, la falsa moneda, que le llamamos la falsa escuadra, esto es para tomar las tiradas, cuando, los escantillones que decíamos, un escantillón, cuando tú tienes que tomar la tirada, que tiene que llevar una pieza, pues la tomas de un lado, la transportas en el otro, está esto y la escuadra, y la escuadra la conoce todo el mundo, estas son las principales herramientas manuales, al margen de que no os he enseñado, las barreras de mano, que tengo por ahí, tengo un montón, pero antes se hacían las barreras, y los taladros, a mano dando vueltas, como vientos circulares, y continuo, y continuo, y continuo, hasta que no hacíamos los taladros, ¿vale? Luego, una vez que hacíamos todo el trabajo, que el barco estaba dispuesto para calafatear, pues esta es la herramienta básica, que utilizamos para calafateo, que es la masa de cala, de la masa de, normalmente hecha con madera, de ginjolero, la masa, esta parte, es ginjolero, la forma de calafatear, en una tabla de un barco, es poniendo las manos, de esta manera, sujetas el hierro perfectamente, lo dominas con el pulgar, y con este evitas que se mueva, con lo cual, tú cuando haces el golpe, giras sobre, no te produce ningún dolor en la mano, porque esto se resiente mucho, si da muchos golpes, porque estamos hablando, de que te tiras 3-4 horas dándole el golpe, vale, luego, con este, es el que metemos la estopa, esto va impregnado en brea, para que resbale sobre la madera, y no se detranque, de hecho, cuando la, 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 empaqueta mucho, y la apretas, suelta grasa, es brea, es una especie de alquitrán, un derivado del alquitrán, y va impregnado, esto normalmente, en los mazos, vienen con mucho grosor, vale, en juntas finas, esto, es muy difícil de meter, porque viene muy grueso, entonces, nosotros lo que hacemos, es hilar, o deshilar, cogemos, dividimos en dos la estopa, y una vez que la tenemos así, puesto sobre la rodilla, la hilamos, y la unimos, abriendo un lado, y abriendo el otro, lo montamos, y lo trenzamos, y seguimos dándole, y así hacemos los ovillos del calafateo, que son unos ovillos, que tienen que ir suertecicos, para que tú puedas manejarla, manejarla, y que sea muy fácil de trabajar, si la costura es más ancha, hay costuras que le metemos eso entero, porque son muy gordas, lo que decía antes, y se mete acollada, si la costura es lisa, pues se mete un poquito de tirada, un trozo de estopa, sobre otro, sobre otro, sobre otro, montado siempre, para que cierre bien, en barcos nuevos, que se hace construcción nueva, con tal, pues se puede utilizar, en cubiertas también, el algodón, que el algodón se suele poner, estirado, y se mete al contrario, que la estopa, la estopa, se queda la fatia de izquierda a derecha, y el algodón, se mete de derecha a izquierda, ¿por qué? porque la estopa, se va aprestando, y se va a contraer, de una contra, y el algodón, conforme lo vas metiendo, se va a, como realmente, es una cuerda, es un cabo, porque tú cuando vas metiendo, se va estirando, se va viniendo para acá, con lo cual, al hacerlo derecha a izquierda, evitas el movimiento indeseado, para que se te quede, se te corte, pues se puede cortar, si lo metes con demasiada presión, en fin, estos son, en línea general, los más usados, en nuestro oficio. ¡Gracias!